Bienvenidas de nuevo, aquí el video prometido, como preparo mi uña para asegurar mi trabajo. Lo primero que yo hago es rociar un sanitizer, rociárselo también en mi empujador y empujar la cutícula. Dirán, ay que tontería, que tiene que empujar la cutícula. Si es importante, porque a la vez también le estoy raspando residuos. A la vez que le vas empujando, se va arrastrando residuos que tenemos en la uña. Con la navajita de atrás, como ven, le estoy rascando, le estoy rascando, le estoy rascando todo el perigio, todo lo que se le junta a la uña que tal vez no se ve. Pero es bien importante jalarlo porque a veces con la lima no tenemos esa precisión. La precisión me refiero a lo más cerca que podemos llegar a la cutícula para evitar el levantamiento. Aunque ustedes vean la uña muy limpia, de todas maneras, miren como le sale todo eso. Todo como la pielecita muerta que tiene la uña. Es bien importante quitarla. Y de verdad que yo decía, ay que tontería, para qué lo vas a hacer. Yo ahora que lo hago, las uñas me duran mucho sin levantamiento. He llegado hasta tenerlas por un mes sin levantamiento. También tiene mucho que ver los materiales y el monómero que usen. A veces uno dice que no, no creo, pero sí, yo ahora ya lo comprobé. Limo de arriba hacia abajo. Mi forma de limado es solamente enfocándome en las orillas y en la cutícula. En la zona de cutícula, lo más pegado que yo pueda de la zona de cutícula y en las orillas, en los laditos, en los rinconcitos. En medio no, porque como se pueden dar cuenta, ella se acaba de quitar uñas. No de conmigo, de con los chinitos. Ella se acaba de quitar unas uñas y ya las trae muy delgaditas. Yo me enfoco en las orillas, en los huequitos de las orillas y en medio. Allí yo limpio todo el polvo, lo limpio, lo limpio bien. Pego la uña y ahora vuelvo a limar. Ya que pegué la uña, vuelvo a limar tratando de reafirmar esos rinconcitos que les platico. Los rinconcitos, como ahí en las orillitas y arriba. Es una lima 150-150 y es un limado leve. Limo lo que me haya faltado. Posteriormente paso a poner el deshidratador y el primer. El deshidratador que yo uso es el de Nova Ink. Pueden usar el de Mia Secret, pueden usar el Protein Bond de Organic. Y ya el secreto es raspar con el empujador y con la navajita. Limpiar bien y arrastrar todo lo que es la piel muerta de la uña. Y limar lo más cerca que se puede de la piel, con mucho cuidado. Ahí pongo el preparador primero y después el primer. El de preparador es un deshidratador, como pueden ver después de que lo ponen la uña se vuelve blanca. Eso es para quitar toda la grasa y anivelar el pH de la uña. Para prepararla para el primer. Después aplico dos capas de primer. Igual si van a usar el de Mia Secret o el Protein Bond, son dos capas. Eso les va a asegurar. Entonces aquí yo ya preparé mi uña. Pongo mi capa de acrílico muy delgada en lo que ella se decide que quiere. Porque muchas veces quieren dos, tres diseños diferentes. Y en lo que ella piensa que si Chana o Juana, pues ya yo mientras estoy trabajando y asegurando mi trabajo. Porque si yo la dejo así en lo que ella se decide o en lo que yo busco más material o lo que sea. Ya mi trabajo se echó a perder porque el deshidratador se seca. Se seca todo el proceso que yo hice, se seca, se echa, como que se vence. Y ya cuando tú aplicas el acrílico, ya no es la misma adherencia. Entonces yo rápido prosigo a poner mi capita delgada de acrílico y ya está mi trabajo asegurado. Ya encima de esto puedo trabajar con cualquier material, si quiero un acrílico negro, si quiero un acrílico azul, si quiero usar un monómero chafas, lo que quiera. Pero aquí estoy usando monómero de Organic y el acrílico transparente de Organic para asegurar mi trabajo. Uso muy poquito y uso una capita muy delgada. Bueno, cuídenseme mucho, eso es todo. Espero les guste.